saludo cordial que tal bienvenidos a esta nueva información aquí en noticias de última hora es noticia en las últimas últimas horas que isbola ataca nuevamente a israel desde el norte turquía pone a israel contra las cuerdas erdogan llama a netanyahu cobarde y el gobierno más cruel imágenes de lo que fue el ataque a una base de eeuu en irak anthony blinken pide rebajar las acciones para evitar una guerra total en medio oriente el diario wall street journal dice que irán está preparando todos sus movimientos para atacar a israel en las próximas horas y días en curs en rusia se dice que las fuerzas ucranianas intentaron allí una emboscada a las fuerzas rusas y alcanzaron a entrar se enfrentaron a los guardias de esta región rusa rusia está diciendo de que todo ya está controlado se dice también que 10 barcos del gur ucraniano fueron destruidos según el diario avia.pro pero todavía no hay verificación de los datos por parte del ministerio de la defensa de rusia ni también por parte del ministerio de la defensa de ucrania esto y mucho más amigos los invito a que se queden hasta el final del vídeo muchas gracias por su audiencia y por su apoyo aquí está el contexto de las noticias israel es atacada nuevamente en las últimas horas por el grupo chií libanés hezbollah hasta el momento se dice que son dos personas que han salido afectadas con las acciones mediante un encambre de drones de ataque contra objetivos militares israelíes según lo está confirmando el mismo grupo chií el ataque fue dirigido contra objetivos militares del país hebreo el cuartel general de la brigada del golán de las fuerzas de defensa de israel y el cuartel general de la 621 brigada de la unidad de el gos fueron las afectadas causando víctimas confirmadas resta el comunicado del grupo por parte del grupo chií libanés de acuerdo con medios israelíes dos personas resultaron heridas una de ellas con gravedad en una ciudad de galilea occidental en la frontera con el líbano tras el impacto del dron tras la activación de las alertas aéreas en el norte del país se detectaron varios aviones no tripulados cruzando el territorio del líbano uno de ellos fue interceptado y se detectaron caídas al sur de la ciudad de najarilla y varios civiles resultaron heridos comunicó por su parte las fdi las fuerzas de defensa de israel y atención amigos porque esta noticia también es relevante en las últimas horas sobre todo que se está hablando que las defensas de israel cuando estaban repeliendo un ataque del grupo chií libanés isbola pues uno de los misiles israelíes falló e impactó en plena carretera llena de automóviles el contexto de la noticia dice que esto mediante una misión de defensa con drones en movimiento por parte de israel frente al ataque con drones del movimiento chií libanés isbola en el norte de israel un misil de la defensa antiaérea israelí no alcanzó el objetivo e impactó en autopista cerca de la ciudad de najarilla según las fuerzas de israel dicen que la investigación preliminar del incidente muestra que la caída de un interceptor no alcanzó el objetivo y se estrelló contra el suelo como resultado varios civiles resultados con lesiones o heridos en el incidente está siendo investigado reza el comunicado de las fuerzas de defensa y estas son las imágenes que ruedan en las redes sociales sobre la falla del sistema de defensa de la cúpula de hierro que no alcanzó el objetivo y el misil impacta contra una de las vías allí en el norte de israel en las últimas horas mucha atención porque el presidente de turquía recep tayib erdogan ha puesto a israel contra las cuerdas y ha llamado al gobierno de netanyahu cobarde y el más cruel la información dice que turquía presentará una apelación ante la corte internacional de justicia de la haya el 7 de agosto para sumarse a la demanda presentada por sudafrica contra israel por los delitos de genocidio comunicó este lunes el mandatario turco recep tayib perdogán en su discurso a la nación después de una reunión con su gabinete el presidente turco dijo que habrá una delegación parlamentaria que participará en el proceso judicial en contra de netanyahu abierto por sudáfrica a finales de diciembre del año pasado en relación con los actos genocidas que hace así como los han catalogado en turquía cometidos en la franja de gaza así mismo el mandatario subrayó que anteriormente el ministro de asuntos exteriores de turquía hakan fidan había anunciado la decisión de intervenir en la demanda contra el país hebreo ante la corte internacional de justicia lo que haría que ancara se convirtiera en uno de los actores claves en este proceso según perdónan dice que va a hacer todo lo que esté al alcance para poner fin a la barbarie israelí que ha cobrado más de 40 mil vidas inocentes que fueron eliminadas en los últimos 10 meses afirmó añadiendo que más de 16 mil menores fallecieron desde el inicio del conflicto desde el pasado 7 de octubre israel no mata a los habitantes de gaza solamente con bombas y balas sino también dejándolos sin comida ni agua recalcó ya no hay palabras para describir esto lo que está sufriendo el pueblo en gaza concluyó insistiendo en que israel es un estado canalla que se está volviendo más cruel y mimado ese mismo día erdogan aseveró que los países occidentales que apoyan a el país hebreo se han convertido en cómplices de la política israelí en el enclave palestino y acusó al consejo de la seguridad de las naciones unidas de no tratar de impedir la agresión que según él el ministerio de salud de gaza ha dejado 39 mil 623 personas sin vida y 91 mil 649 heridos desde el inicio de el conflicto vamos a avanzar con más información amigos llegan imágenes de lo que fueron los impactos de los drones enemigos de las tropas de eeuu en irak diarios internacionales dicen que en las últimas horas han circulado en redes sociales un vídeo que supuestamente muestra el momento en el que una ráfaga de cohetes alcanza la base aérea iraquí de ayn al-assad que acoge a las fuerzas estadounidenses e internacionales según se informó la cadena del ravilla citando fuentes de seguridad el ataque se llevó a cabo con dos cohetes katusha que habrían impactado en el interior de la base varios miembros del personal del país norteamericano resultaron con lesiones informó reuters citando a funcionarios del país norteamericano en anonimato esto sucede en medio de la incertidumbre que hay sobre cuándo pudiera ser ese cuándo de irán que vaya a atacar a israel por los ataques en los que fallecieron el líder de amas y el líder de isbola estamos hablando de ismael han y ya y fue ascur según el ministerio de la defensa de israel afirma que hace poco también derribaron un objeto sospechoso que estaba cruzando desde líbano dicen que no hay víctimas para esta hora se están encendiendo las alarmas por los disparos de cohetes temor por caída de elementos de los interceptores que pudieran afectar a los transeúntes en la frontera que está pasando con la visita de antoni blinken a sus homólogos del g7 les ha advertido a los aliados de israel y al mismo tiempo al gobierno de netanyahu que podría producirse un ataque de israel en un plazo no mayor de 24 horas de acuerdo a lo que está informando el medio internacional axios cita fuentes cercanas y que estuvieron presentes en los movimientos del secretario estado de los eeuu a quienes llamó el domingo y por supuesto les dijo el ataque que era el lunes pero bueno como ustedes ya saben ya estamos a martes como lo ven siempre en la guerra hay factores que se le llama sorpresa tú no puedes dar lugares ni puede dar fechas quizás a eso estar atinando presuntamente israel no según dice desde la casa blanca la visita de antoni blinken propende por presionar a los aliados para que ejerzan presión diplomática y evitar la escalada de acuerdo a lo que ha expresado blinken limitar el impacto de los ataques de irán a israel en la mejor forma para evitar una guerra mayor en oriente medio y añadió que todas las partes deben de tomar medidas para reducir las tensiones lo dijo tras una reunión sostenida en washington con la ministra de asuntos exteriores de australia penny one añadió que una escalada no beneficiará a nadie y sólo provocará nuevos conflictos mayor inseguridad en medio oriente en ese sentido aseveró que para eeuu y muchos otros países de la región como fuera de ella el objetivo es importante es lograr un alto al fuego en gaza pero aquí viene la pregunta si eeuu tiene el sartén por el mango y es la potencia mundial y allí le hacen caso a eeuu solamente dar la orden y evitar ya tanto de sangramiento allí en el oriente medio aquí tocaría preguntar por qué no se hacen todos los esfuerzos diplomáticos entre todos los países para evitar que se siga el conflicto pero que hay detrás creen ustedes que no existe en estos momentos la posibilidad de parar este conflicto porque sencillamente pues la industria armamentística está detrás de todo según el wall street journal irán estaría llevando a cabo movimientos preparatorios para lanzar un ataque en los próximos días contra israel en respuesta al asesinato del jefe político del movimiento amas el palestino jamás ismail janilla en territorio iraní según funcionarios estadounidenses anónimos citados este lunes por el diario de wall street yunar las fuerzas iraníes han estado moviendo lanzadores de misiles y realizando ejercicios militares desde el principio del pasado fin de semana indicadores dicen que terán está preparándose para un posible ataque en la misma jornada el ministerio exterior iraní advirtió que las represalias contra israel son indudables y que la nación persa tiene el derecho a incuestionable a proteger su soberanía e integridad territorial han dicho desde el gobierno persa que tienen derecho a castigar al agresor en el marco del derecho internacional irán definitivamente decididamente tomará medidas serias y disuasorias en su derecho sobre la base de los principios internacionales para garantizar su seguridad afirmó el portavoz de la cancillería iraní kasser kanani citado por la agencia tasnim bueno vamos a cambiar en las últimas horas de noticia al avance de las fuerzas armadas de ucrania en la región de kurks utilizaron tanques y se metieron allí en la frontera rusa sucedió el 6 de agosto donde las fuerzas armadas de ucrania las afu intentaron irrumpir en territorio ruso en la región de kurks utilizando blindados y utilizando tanques como resultado allí se enfrentaron también con las fuerzas rusas los vehículos de combate fueron destruidos el enemigo intentó dice el diario aveo punto pro las fuerzas ucranianas entraron en pequeños grupos en el distrito de sudashansky avanzando hacia los asentamientos de koncharovka y kurilovka allí se ha pronunciado el centro de relaciones públicas del servicio federal de seguridad de rusia informó sobre una provocación en un tramo de la frontera estatal asentamientos fronterizos de la región que fueron atacados lo que provocó alarma entre la población local los guardias fronterizos junto con las unidades adscritas de las fuerzas armadas de rusia tomaron medidas para repeler la agresión armada como resultado de las acciones operativas fue posible impedir el avance de las afu allí en territorio ruso sin embargo la situación sigue siendo tensa y continúan las hostilidades activas se habla en las últimas horas esto también lo tiene el diario avea punto pro que 10 barcos ucranianos del gurk fueron destruidos en trendovskaya speed en tendrespeed situado en el mar negro dice este informe fueron destruidos una decena de barcos pertenecientes a la dirección principal de inteligencia de ucrania según información del canal de telegram turn it in the war los barcos de las fuerzas de desembarco aterrizaron directamente en un campo minado lo que provocó la destrucción unos 10 barcos de desembarco atrancaron directamente en el campo minado continuará no solamente fueron salvos sino sin pérdidas dijo el mensaje 10 barcos con fuerza de desembarco atrancaron directamente el campo minado no sólo fueron salvos sino sin pérdidas dijo el mensaje de momento la fiabilidad de la información es confirmada por fuentes oficiales a esta hora el ministerio de la defensa de rusia no lo confirma ni tampoco lo confirma el ministerio de la defensa de ucrania sin embargo las fuerzas armadas de ucrania se dice intentaron desembarcar tropas en esta región lo que podría estar dándose un poco de credibilidad a esta noticia de otro lado serguei choigu en las últimas horas da a conocer las bajas de el ejército ucraniano en el campo de batalla el ministro de la defensa ruso subrayó que kiev podría haber evitado las pérdidas si hubiera aceptado la propuesta del presidente putin anunciada en junio el secretario del consejo de seguridad de rusia serguei choigu ha comunicado este martes en una rueda de prensa de las fuerzas armadas de ucrania que han perdido en dos meses 115 mil militares aseveró durante estos dos meses el territorio liberado por nuestras tropas ha sumado 420 kilómetros cuadrados y tropas ucranianas perdieron según los datos del ministerio de la defensa de rusia más de 115 mil efectivos el alto funcionario subrayó que kiev habría podido evitar esta situación si hubiera aceptado la propuesta de paz concreta del presidente putin anunció el pasado 14 de junio 115 mil es una cifra grande casi 60 mil bajas al mes aunque esto podría haberse parado si se hubieran cumplido las condiciones de que estaba dando el presidente de rusia en el mes de julio nuestra postura es clara y comprensible las tropas rusas siguen avanzando en este contexto choigu también sitúa los datos del ministerio de la defensa que apunta que las fuerzas armadas de ucrania habrían perdido en el mismo periodo de tiempo más de 3 mil blindados en las últimas horas mucha atención porque el diario military en la red saca un informe en donde se confirma que allí en la capital ucraniana habrían intentado planear la eliminación del presidente putin y también de beluzov quien es el ministro de la defensa de rusia en un desfile en san petersburgo esto todavía no lo confirma el ministerio de defensa de rusia en los servicios especiales ucranianos dicen informe estaban preparando una misión de ataque contra el presidente ruso vladimir putin el jefe del ministerio de defensa ruso andrei beluzov durante el desfile en san petersburgo dedicado al día de la marina lo informó el portal militar de kiev military según el portal el ataque estaba previsto para el 28 de julio cuando se llevará a cabo en san petersburgo los actos ceremoniales del día de la armada rusa se planeó que el golpe se daría en el podio donde se suponía que estaba putin y beluzov sin embargo unos días antes de la fecha prevista el ministro ruso andrei beluzov se puso en contacto con el secretario de la defensa de los estados uniós de astin para convencer a la parte ucraniana que abandonaran sus intenciones las autoridades rusas no han comentado esta información sin embargo sobre esta acción que se estaba preparando sobre el ataque planeado causó una amplia resonancia tanto en rusia como en el extranjero los expertos señalaron que estos planes podrían agravar seriamente las tensiones entre rusia y entre ucrania por su parte los representantes de los servicios especiales ucranianos no confirmaron ni demitieron la información sobre el inminente ataque los funcionarios de kiev también se han abstenido hasta ahora de comentar este asunto que ha sacado este diario ucraniano por eso ustedes se acuerdan que después de que ocurrió el atentado contra donald trump en eeuu allí en el kremlin se pusieron todas las alertas y aumentaron el pie de fuerza para la defensa de la integridad de el presidente de rusia vladimir putin estaremos muy pendientes de esta confirmación de esta información y a ustedes les agradecemos la sintonía en noticias de última hora nos escuchamos pronto y estaremos pendientes de todo lo que suceda allí en el oriente medio